Hola, soy Nacho Vigalondo, director de Estraterrestre y os recomiendo vivamente que os hagáis miembros del Instituto Cervantes. Os digo esto casualmente en el Instituto Cervantes, es donde estoy ahora, pero os voy a decir en cualquier parte de Nueva York y del mundo. Por favor, hacéis miembros, que os cuesta.